Las incrustaciones dentales es un procedimiento o una restauración muy utilizada en los consultorios dentales, pero a la vez muchos pacientes no logran distinguir la diferencia entre otros procedimientos también restaurativos y cuando se emplea una incrustación. Antes de comenzar, quiero que vean aquí esta incrustación, es una incrustación estética. Todas las incrustaciones dentales son hechas en una sola pieza. Le tomamos una muestra al paciente, se manda al laboratorio y en el laboratorio lo hacen y en una sola pieza nos lo entregan, de tal manera que nosotros lo tenemos que cementar con un cemento especial que también adhiere. Quiero que veamos la clasificación de Black, que es una clasificación muy antigua, pero es muy vigente y todavía es válida y la utilizamos muchísimo. Todos los dentistas sabemos la clasificación de las cavidades en operatoria dental. Antes de colocar una restauración de amalgama, de resina o incluso una incrustación, cuando hacemos una cavidad ya sabemos si va a ser una clase 1 o una clase 2. La clase 1 son prácticamente destinadas para amalgamas y para compósitos que se llama, o composites que se les llama comúnmente resina dental. Estas quedan contenidas alrededor, digamos, de la cavidad del hueco, pues está bastante fuerte y puede contener, sostener la amalgama, que es una limaya, es polvo. Se logra después de mezclar mercurio con limaya de plata, paladio, zinc y algunos metales. Y una vez que se mezcla, a esta mezcla se le llama amalgama y tenemos 5 o 10 minutos para colocarlo y luego va endureciendo. Entonces se coloca dentro, pero tenemos que recordar que está hecho a base de limaya, es decir, es polvito. Y cuando nosotros tenemos una muela que tiene más afección, donde a veces son muelas que tienen una cavidad clase 2 de Black, esta clasificación indica, tiene además de la parte de arriba o el área masticatoria, una parte lateral o dos partes laterales, o sea, tanto la de adelante como la de atrás. Entonces aquí vemos, bueno, aquí vemos en esta muelita, esto naranja viene siendo la parte lateral y que abarca también la parte de arriba, la parte masticatoria. Nosotros estamos acostumbrados a calcular la cantidad de resistencia que va a recibir este trabajo restaurativo y si nosotros no colocamos una incrustación en un área donde está como muy extensa esa caries y ya sabemos de antemano que la cavidad que vamos a hacer va a quedar en una clase 2 extensa, donde las paredes que van a sostener o van a contener en su interior estos trabajos restaurativos, ya sea amalgama, resina o incrustación, no tienen la fuerza suficiente para que al momento de que el paciente vaya a masticar, que vaya a dar una mordida, pues entonces puede fracturarse o tanto la muela o el molar, alguna de las paredes, o puede fracturarse el trabajo. La resina se pueden desprender pequeños segmentos o se puede desprender también la amalgama, se puede fracturar cuando es demasiado grande. La duración, la permanencia de estos trabajos restaurativos también depende de la extensión y es por eso que nosotros tenemos que prever con tiempo de acuerdo a la extensión y la localización de la caries a sabiendas del tipo de cavidad que vamos a tener al final. Normalmente se dice que es el paso intermedio entre lo que es una resina que estamos viendo ahí en ese círculo, en la parte superior, en la pantalla del lado izquierdo, en su izquierda, y en la parte de abajo estamos viendo todo un arco ahí donde estoy yo viendo un paciente que tiene en los órganos posteriores, en molares y premolares, amalgamas. Prácticamente la resina y la amalgama se utilizan indistintamente y la única diferencia es el gusto y la economía. Las personas se pueden utilizar a lo mejor en una clase 1 de black donde no hay mucha extensión porque también en las clases 1 se pueden utilizar incrustaciones, en las clases 1 de black. Cuando quedan paredes que tengan suficiente fuerza, entonces sí se aconseja colocar este tipo de trabajos restaurativos. Entre la amalgama y la resina, si ustedes quieren algo más estético, más bonito, claro, es un poco más caro, entonces se pueden recurrir a lo que es la resina. Lo más extendido sería una corona. El paso intermedio entre estos es la incrustación, así lo consideran algunos odontólogos. A mí no me gusta considerarlo así porque después a veces de tener una incrustación, no podemos tener una corona porque la corona se refiere a desgastar el contorno del molar o del premolar y después, o de un diente anterior y después poner un trabajo que lo cubra como una especie de casco que cubra por todas las superficies el diente. Y normalmente la incrustación es cuando la afección está al centro y no va a quedar nada al centro, va a quedar como un hueco. Y si nosotros quisiéramos a esto, a un nado, a que ya no tiene la parte central, le quitamos lo del contorno, pues no va a quedar nada, va a tener que tener nada más las raíces y va a requerir un tratamiento de endodoncia, a lo mejor un endoposte, para podernos sostener desde el interior de la muela y poder poner un trabajo restaurativo. La incrustación es para caries extensas en cavidades clase 2, donde está involucrada mayormente una área interproximal entre un diente y otro o dos áreas interproximales. Con respecto a esto ya hemos tenido muchos programas o prácticamente tres que son emblemáticos. La diferencia entre lo que es amalgama y resina, tenemos además otros dos programas que subí a mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, esta creencia que muchas personas imaginan, que las amalgamas pueden llegar a ser peligrosas. Entonces ahí explicamos el por qué. Y también lo que muchas personas no saben es de que las resinas también pueden llegar a ser peligrosas, en el sentido de que pueden llegar a ser cancerígenas. Pero esto como que no se le ha dado mucha promoción, generalmente el desprestigio va siempre cargado hacia el lado de la amalgama. Sin embargo, pues la resina tampoco se escapa, porque todo, todo lo que se emplea en la naturaleza tiene sus contraindicaciones, sus pros y sus contras, como todo en la vida. Entonces si le estamos buscando un pero a las restauraciones, lo vamos a encontrar. Pero obviamente, pues tienen muchísimos años probándose en boca y bueno, pues estos son programas que pueden ser de su interés si ustedes los quieren ver y lo pueden buscar ahí. Los materiales que están hechas las incrustaciones los podemos dividir en materiales que no son estéticos, básicamente son de metal y hay varios metales. Antes se utilizaba muchísimo el oro en un alto quilataje, digamos de 18, de 20, 22. Yo creo que más de 20 y prácticamente era muy noble. Actualmente por el costo casi que el oro ya no se utiliza, pero no porque no sea útil y no sea muy bueno. Es excelente, es un metal excelente en la boca. Además, pues bueno, el color no es muy bonito. El color del oro es prácticamente amarillo. Y hay trabajos estéticos hechos a base de cerámicas y de composites, que son prácticamente resinas. Y puede decirse que tienen incluso el mismo costo hacer algo estético, que no sea de oro, que hacer una incrustación de oro. Pero también existen metales que no son preciosos y estos metales son más económicos. En cuanto a las incrustaciones, por ejemplo, aquí estamos viendo uno de los tipos de material que se utiliza, que se llama metal cerámico. Estas son dos incrustaciones en un mismo paciente, es del mismo paciente. Una es una incrustación en un premolar, esta que estamos viendo aquí. Esta se la pusimos al paciente ayer. Y esta que estamos viendo acá es una incrustación que le puse al paciente, al mismo paciente, hace 15 años. Al otro lado tenemos una amalgama y pueden ver, que también tiene muchísimos años, esa yo no la coloqué. Pueden ver el grado de extensión de la incrustación y el grado de extensión de la amalgama. Es por eso que se utilizan en algunas ocasiones incrustaciones y en algunas ocasiones amalgamas. Y bueno, existen tres tipos básicos de incrustaciones, aunque bueno, también existe un cuarto, una cuarta división que ahorita voy a explicarles. Las incrustaciones tipo inlay, si se fijan, van por dentro de la cavidad y no van biseladas. Las onlay llevan un bisel, pero no cubren lo que son las cúspides. O sea, no alcanzan a proteger, cubrir del todo la parte que corresponde a la cúspide, tanto la parte interna como la parte externa. La inlay tiene aquí este corte que va de arriba a abajo. Yo en lo personal, cuando salí de la facultad de odontología, hacía incrustaciones inlay y tienen una gran cantidad de fallas. A mí en lo personal no me gusta, porque como acá arriba puede filtrarse caries, puede meterse, porque hay micro, micro espacios, minúsculos. Y si no sella perfectamente la incrustación, que es muy difícil en ese abismo sellar una incrustación, pues entonces el trabajo en realidad no va a funcionar y va a tener, pues digamos, ahí filtración. ¿Qué es a lo que voy? Yo en determinado momento dejé de usar incrustaciones tipo inlay para utilizar tipo onlay. En esta parte está cubriendo todo lo que es la cúspide, brinca de un lado al otro y protege al momento en que el paciente muerda va a proteger esa cúspide. Esta de aquí, en la de en medio, tiene esta parte donde se bisela para que proteja el molar y la cúspide. Eso se hace conforme al diseño, de acuerdo a la altura que vayan a tener, porque si está muy delgada la cúspide y está muy alta la cúspide que queda remanente después de hacer el desgaste, entonces nosotros podemos correr un peligro de que se vaya a fracturar al momento de dar una mordida. Entonces, a veces es mejor dejarla más abajo y protegerla. También existe un término actualmente que se llama endocorona y se le considera también un tipo de incrustación para pacientes que han recibido endodoncias. Las incrustaciones normalmente, las tipo inlay, only y las overlay, no están indicados tanto en pacientes con endodoncias. A excepción de la que es overlay, de la que es una sobreincrustación, a veces se puede uno arriesgar y ponerle al paciente después de un tratamiento de endodoncia ese tipo de incrustación. Pero estamos arriesgando porque con el tiempo el paciente va a sufrir desmineralización porque ya no recibe el aporte sanguíneo de la pulpa del diente porque se retiró, se extirpó a través de un tratamiento de conductos y a lo mejor el primer año o el segundo no va a estar tan deshidratado, tan desmineralizado por dentro ese molar y la incrustación pues nos va a dar servicio. Pero con el paso del tiempo una muela, un molar, un premolar que ha recibido un tratamiento de endodoncia pues digamos que se va haciendo como una hoja seca, se va secando, se va desmineralizando y al momento en que uno muerde pues va a tronar. Es por eso que también se han descubierto, se han hecho o se ha propuesto desde 1995 en adelante lo que es la endocorona. Cuando están prácticamente a la mitad, arriba de la mitad, esta línea punteadita se considera la mitad de la muela, la altura. Y cuando está por arriba dos paredes, dos paredes remanentes por lo menos entonces se considera clase uno. Clase dos es cuando tiene una pared por encima de la mitad de la altura de esta pared remanente, de esta cavidad que ya hicimos o de esta preparación porque aquí en realidad la cavidad está dada por la cámara pulpar, por lo que corresponde al espacio que ocupa la cámara pulpar. Y las clases tres pues prácticamente están por debajo y tienen menos sostén, digamos que tienen menos agarre, menos forma de retenerse y por lo tanto tenemos que tener ciertos requerimientos en cuanto al ancho de la cámara pulpar o la cavidad que va por debajo o por dentro. Tiene ciertas especificaciones, ahorita las vamos a ver y tenemos que fijarnos también en lo que es el margen gingival para poder ver si nosotros podemos colocar una endocorona. Incluso las endocoronas llegan a suplir lo que son los endopostes que se requieren después de hacer una endodoncia. Es decir, si nosotros queremos restaurar y ponerle una corona a un paciente que se le hizo una endodoncia y que está muy destruida la corona pues entonces tenemos que ver si requiere. Ponemos un endoposte y sobre el endoposte de ahí nos sostenemos para una corona. Miren, las indicaciones prácticamente son cuando hay una pérdida excesiva de tejido coronario, como ya lo mencioné, un espacio interproximal limitado obviamente, bueno, se hacen en pacientes que se les ha hecho un tratamiento de endodoncia como la mayoría, o sea, un tratamiento de endodoncia convencional y en específico tiene mayor validez a veces utilizarlo en raíces cortas que no se les puede colocar a lo mejor un endoposte porque no nos va a ofrecer una suficiente retención porque acordémonos que el muñón que queda del endoposte no nos ofrece suficiente retención para sostener la corona y aquí sí, o sea, estamos sosteniendo de todo lo que es el interior de la cavidad y los conductos que están obliterados, en que están dilacerados o que están ensanchados estos conductos que están como más anchos, entonces podemos nosotros en lugar de ofrecer lo que es el endoposte y encima del endoposte la corona, nosotros de alguna vez en esa corona vamos a incorporar el sostén, luego la retención en el interior de la cámara pulpar yéndonos un poquito hacia abajo está contraindicado obviamente en profundidad de cámara pulpar que no sea lo suficientemente retentivo o que no tenga por lo menos 3 milímetros cuando el margen gingival sea menor de 2 milímetros que no ofreza también la suficiente retención de tejido sano para mantener o contener lo que es la incrustación dientes que tengan movilidad, nosotros le dedicamos un programa a lo que es la movilidad dental y la movilidad tipo 2 o 3 no aplicarían para poner lo que son estas endocoronas también presentar lesiones a nivel de la furca o entre medio de las raíces y una falta de soporte óseo yo les quiero invitar a que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada tengo estos tres programas prácticamente los que están viendo uno a la derecha, uno a la izquierda son de endopostes, unos son de endopostes colados, otros son de endopostes de fibra de vidrio y el primero que es el azul es de cuando aplican los endopostes cuáles son las indicaciones y es un trío de programas dedicados a las aplicaciones de los endopostes aquí ya es la muestra de un caso clínico de una incrustación de disilicato de litio al paciente vean la cavidad en ese molar superior se le tomó una impresión, digamos lo que es un duplicado yo le hice una prueba en resina la prueba en resina me la mandan de laboratorio hago que muerda sobre la prueba de resina y después de que el paciente muerde con la resina y que quitamos los puntos prematuros de contacto se manda al laboratorio y entonces tal cual quedó ellos lo vacían, le dan forma conviertan esa resina en la incrustación de disilicato y me la envían como la están viendo en la imagen de abajo aquí estamos viendo la incrustación antes de colocarla en boca y aquí es 5 minutos después ya después de que la colocamos en boca si se fijan aquí queda un resto de adhesivo de cemento con el cual lo coloqué ¿por qué quedó así? bueno pues al paciente si se fijan también aquí está como un poquito lastimado ahí le había quedado mayor cantidad de adhesivo y al momento en que lo desprendí pues ahí como que le lastimé un poco y pues a veces se prefiere que el paciente solito vaya desechando siempre y cuando no estorbe vaya desechando el sobrante las incrustaciones de disilicato de litio es una incrustación vaya muy estética realmente muy bonita y muy duradera al igual que las incrustaciones metálicas este es el cemento que yo utilizo se utilizan cementos especiales para este tipo de incrustaciones porque normalmente las que son metálicas se pueden con cementos muy sencillos puede ser de policarboxilato de oxifosfato de zinc puede ser con ionómero de vidrio con cualquier tipo de cemento pero el hecho de utilizar este tipo de incrustaciones que son cerámicas requieren de un adhesivo una pues digamos un cemento que sea adhesivo y que sea realmente muy bueno, retentivo y que tenga suficiente fuerza para poderlo mantener en boca este es por último una incrustación metálica es el mismo paciente que les mostré al inicio esta está colocada en boca el mismo día se le toma una radiografía para ver que esté prácticamente aquí que no esté sobrecontorneada muy cuadrada porque a veces nos mandan del laboratorio esta área interproximal muy cuadrada y entonces ahí son áreas retentivas de alimentos aquí la paciente tenía un poco de miedo de que se le fuera a ver la incrustación porque es un primer premolar superior y que al momento de sonreír se le viera yo le propuse una de disilicato de litio al paciente pues me dijo no, no tengo el presupuesto sin embargo, bueno, pues al momento de que se hace este queda por dentro lo que es la incrustación esta parte de aquí prácticamente pues entonces es imposible que el paciente desde adelante alguien le pueda ver que trae una incrustación y además aunque está esta pared reconstruida con la incrustación que es la pared distal pues entonces es un área donde no se ve porque está atrás de la sonrisa no se le ve al paciente esta incrustación es por eso que están indicadas principalmente en premolares y molares dependiendo del área y de la visibilidad esto es todo de mi parte y yo los espero la próxima semana que está aquí